El grado de turismo es un grado multidisciplinar que prepara al alumno para circunstancias y tareas muy diferentes en la vida. Aprendí un montón, no solo por los compañeros que conocí y el buen grupo que hice, sino por todas las asignaturas tan variadas como administración de empresas, los idiomas como francés, inglés o alemán. Puedo conocer muchas culturas, historias y geografías de muchas cosas de España. Estudiar turismo en Segovia realmente es una maravilla. Segovia es una ciudad patrimonio de la humanidad desde el año 85. Tiene uno de los mejores acueductos romanos conservados de toda la antigüedad. Es una ciudad potencialmente muy turística. Mi experiencia como graduado en turismo aquí en Segovia ha sido francamente buena. Yo elegí Segovia porque es una ciudad muy chiquitita, pero recibe muchos turistas, entonces yo creo que a la hora de estudiar turismo es algo de lo que podemos aprender. Considero que es imprescindible que el estudiante esté en contacto directo con la realidad del sector. Segovia es una ciudad que tanto en hostelería, en alojamiento, en gestión cultural y monumental, en todos los ámbitos del turista, es una ciudad de primer orden. La carrera es bastante práctica, tiene base teórica en muchas asignaturas, pero bueno, también realizamos muchas excursiones. Tienen dos asignaturas obligatorias, prácticas 1 y prácticas 2, donde los alumnos tienen que realizar 450 horas en distintos sectores del ámbito turístico. Dentro de un abanico muy amplio que tenemos de prácticas, donde la Universidad de Valladolid ha suscrito convenios institucionales con estas empresas. Yo mismo hice prácticas aquí en el Alcázar durante mi época universitaria en la Universidad de Valladolid, aquí en Segovia. Los estudiantes eligen el sector de las islas, porque tanto Baleares como Canarias ofrecen muchas oportunidades y que por lo tanto las islas es un sector prioritario para en un futuro profesional encontrar integración como egresado. Como he aprendido bastante inglés en la carrera, me han dado la oportunidad de ir a Aruba a mejorarlo y a conocer un poco su lugar muy turístico y voy a aprovechar la oportunidad para realizar también prácticas allí, que me las convalida la Universidad. Nuestros estudiantes se pueden incorporar a la plantilla de aquellas instituciones que los han conocido como alumnos en prácticas. Hay que tener en cuenta que España en estos momentos, en el 2018, ha recibido 82 millones de turistas internacionales. El motor económico del país en estos momentos es el turismo. Uno de los castillos más visitados de Europa, el quinto monumento más visitado de España también. Y un honor para mí, un segoviano que ha estudiado aquí en Segovia, que siempre he estado en esta ciudad, poder trabajar en un referente a nivel cultural como es el Alcázar. Realmente hay dos tipos de doble grado. Lo que se facilita es que los alumnos, en vez de en cuatro años, en cinco años, cinco cursos académicos, puedan compatibilizar los estudios de turismo y los estudios de publicidad y relaciones públicas. Al ya haber un doble grado en Segovia, hace que la combinación sea mucho más fácil y que puedes buscar trabajo en diferentes ámbitos del turismo y de la publicidad y combinar ambas carreras. Por ejemplo, puedes a lo mejor trabajar en un departamento de eventos en un hotel y ya estás trabajando con ambas titulaciones. Y luego existe otro doble grado en el que si los alumnos, que tengan un nivel de alemán, claro está, hacen el último curso de la carrera en una universidad alemana ya de Hochschule, con la que tenemos convenio, acaban con el título alemán y con el título español. Me permite aprender muchos idiomas, como mejorar mi nivel de inglés o aprender alemán o francés, es como tener más experiencias. Estudiar inglés ha permitido que saliera con un nivel muy alto, que me ha permitido viajar, hablar en otros países, utilizando el inglés como lengua vehicular, así como por ejemplo el conocimiento de alemán o francés, que te permite a lo mejor irte de Erasmus si quieres a Alemania o a Francia en una universidad extranjera. Me parece que los profesores siempre son muy majos conmigo, siempre me ayudan en las tutorías. Yo recomiendo la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia porque, como he dicho, me parece una ciudad muy agradable. No es una universidad impersonal, grande, sino que es un campus muy cercano, muy abierto. Si te gusta viajar, te gustan los idiomas, la historia o el arte, creo que es la carrera que necesitas. Gracias por ver el video.